Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Feliz 21 de septiembre. En este mes llamado de la hispanidad en Estados Unidos y de la patria en México, hoy nos toca contar el cuento del cumpleaños. Cumplen dos personas muy queridas para nosotros. Por orden de edad, el primero. Hoy es el cumpleaños número 32 del arquitecto Edith, Youssef Edith. ¡Qué hermosa edad! Justo en la juventud perfecta. ¡Órale! Mi querido Youssef, hoy al verte tan contento en tu matrimonio y cómo te ves transformándote en un papá fenomenal. Creo que es tu mejor estado hoy. He estado viendo tu face. ¿Sabes cuántas fotos tienes de Emiliano? ¿Cuántas crees? Con tan solo ocho meses, esta criatura, este bebé hermoso, yo sé que tienes como más de mil fotos de él en tu muro. También vi que leíste un libro llamado La Ladrona de Libros. Está muy bueno, me encantó oír el título y dije, me transporté cuando leí ese libro. Está muy bueno ese libro. Te tengo que sugerir que leas un libro que se llama Peregrinos, que también es en Alemania, por las guerras. Es desde el otro punto de vista. Esa es una autora de Monterrey, de ahí de Nuevo León. Bueno, tiene otro libro de esta autora que se llama, me está escapando el nombre de la autora, pero el otro libro es El perfume de las abejas. Este, o algo así de las abejas, pero está muy bueno el libro de peregrinos. Bueno, esto me confirma que tengas en tu muro tantas fotos de Emiliano, todo el revuelto que Emiliano ha transformado en tu vida. Toda la transformación que se ha vuelto en tu vida con él. Te veo tan contento y deseo que sigas así. Para ser padre no hay escuela, pero estoy seguro de que vas muy bien. Muchas felicidades a la familia Eddie del Bosque. Los tres se ven sensacionales. Esperamos verlos pronto. Los queremos mucho. Que tengas un maravilloso cumpleaños. Bye.